Chicos, chicas, antes que nada, este vídeo es una reflexión, una pequeña reflexión que creo que todos podemos compartir Y me gustaría que en este vídeo, aparte de que dejéis un buen like si os gusta y si estáis de acuerdo Por favor, en los comentarios os olvido, por favor, me deis vuestra más sincera opinión Sobre todo es un vídeo dedicado para los youtubers, aunque también para los fans, por supuesto Y nada, a ver si estáis de acuerdo Let's go Después de 10 días, pues he decidido al final subir un vídeo y más o menos explicaros el por qué esta poca continuidad, ¿no? De hacer vídeos Bueno, resulta que cuando una persona no está motivada, cuando una persona no está preparada, por así decirlo Para hacer un contenido que vosotros disfrutéis, no lo hace ¿Y por qué digo no lo hace? Porque perfectamente podría haber grabado un par de partidas Y hacer, venga, va, pum, un gameplay de Skyward, su onda y subirlo Porque realmente no es algo que yo quiero hacer, ¿vale? Llenar mi canal de cosas vomitadas, de contenido vomitado En plan, vídeos sacados en un segundo, en un minuto, 10 minutos, lo que dura la partida, en fin Porque no es mi intención ni mi propósito Ahora sí, os he sido sincero Después de varios días, al ver las visitas, por así decirlo, de mi vídeo del blog de Londres Mi vídeo anterior, pensé Me puse a pensar, ¿no? Sobre cómo funcionaba YouTube ahora mismo Sobre cómo YouTube premia a la gente realmente Que casi no es que nos ocurre su contenido Sino que truca su contenido Y ahora me entenderéis con este vídeo cuando nos lo explique un poco más a fondo Y es que el vídeo del blog de Londres puedo tener más o menos 50.000 visitas y cosas de 5.000 likes Cuando es un vídeo que a lo mejor estuve editando, pues no sé, 7-8 horas Y no solo que estuve editando 7-8 horas Sino que estuve grabándolo durante 3 días en Londres En fin, da igual El caso es que hoy en YouTube simplemente hay una búsqueda de visitas Dinero, fama Y se ha perdido la pasión Por mucho que os diga la gente, la pasión se nota Cuando un YouTuber es apasionado por lo que hace Por muy famoso que sea, por muy poco famoso que sea, se le nota Ahora YouTube es una masa de contenido engañoso De técnicas para ganar visitas y suscriptores Así, casi que se pueden contar realmente los canales que hacen un contenido limpio Un contenido más o menos normal Es que es normal Y es que os voy a explicar lo más común Para que si realmente estáis de acuerdo conmigo y os conciencia un poco esto Intentéis dejar de ver ese tipo de vídeos Y ver más o menos los vídeos que siempre os han gustado Y que siempre os han detenido Como en mi canal, por ejemplo No, en serio Esas técnicas, por ejemplo, son el clickbait Del inglés click, obviamente, y bait Como baiteo Si jugáis al load sabéis lo que es Es como atraer, ¿vale? Bait es atraer Pero de una forma engañosa, ¿no? Con un propósito engañoso En el League of Legends, por ejemplo, cuando baiteas a una persona Es para matarle, por así decirlo Para que él crea que te puede matar Pero en realidad le matas tú a él Es un poco una metáfora extraña, pero lo entenderéis ¿Cómo se consigue clickbait? Es decir, que la gente cliquee en tu vídeo Y por tanto tengas más visitas Pues esto se consigue a través de títulos engañosos El día que casi me morí El día que casi pierdo a mi mejor amigo El día que no sé cuánto O, por ejemplo, la mujer más lista de YouTube O el peor hater de la historia Cosas así Igualmente incluye miniaturas engañosas Pues bueno Con cosas que os van a hacer Entrar al vídeo Vosotros me entendéis, ¿no? A lo que a los chicos le llama La atención Bueno, y también imágenes trucadas Imágenes falsas Imágenes que no tienen nada que ver con el contenido del vídeo En fin Y realmente chicos Al fin y al cabo el vídeo No es para tanto O sea, cuando lo veis Pues vosotros os paráis a pensar Y decís ¿Vale? Acabo de perder 5 minutos de mi vida En algo que realmente No he llegado a ver lo que me prometía este vídeo, ¿no? Este título ¡Ah! ¡Era falso! ¡Me han engañado otra vez! Y sí Si veis un poco los comentarios Siempre suele haber un listillo Que dice Grande Títulos engañosos En fin Bueno Y les digo Si la gente quiere hacer esto Yo personalmente no lo voy a hacer para mi canal O sea, no os puedo decir que hago un vídeo A lo mejor sí que he puesto un título llamativo Pero es porque el vídeo me parecía muy divertido Y algo así Pero muy puntualmente, ¿vale? No voy a hacerlo jamás En todos mis vídeos Ni en mi contenido De una manera seguida Si no es por ahí A lo mejor cualquier vídeo Pues no pasa nada Pero realmente Es una cosa bastante sucia Y sé que a pesar de este vídeo La gente no va a dejar de hacerlo Porque simplemente quieren dinero Y más dinero Y más visitas Y más suscriptores Pero bueno Yo me quejo Y hago mi opinión Mi vídeo de crítica Porque puedo Porque puedo expresarme El salseo Otro de los temas que quiero tocar Cada vez hay más peleas entre youtubers Lo cual no entiendo Estamos aquí para divertirnos Pero no para pelearnos Esas peleas a veces También se dan un poco Como intento de buscar fama Intento de unas peleas Como intentar que la otra persona Te mencione O te dé eche en cuenta Para que en público Para que la gente se dé cuenta De quién eres Y ganar un poquito de fama Esto es algo menor Es un tema menor Pero también sigue existiendo Y sobre todo en la comunidad americana Ya que este vídeo Lo vais a ver solo españoles Porque básicamente Nadie lo va a entender Sí, a veces hay peleas entre youtubers Americanos Y son farsas Simplemente para ganar visitas Unos a otros Las famosas video rants De Leafy De Hates Free Productions Y toda esa gente Que hace vídeos en el English ¿No? Y cada vez también es más personal La gente se mete más en lo personal Esto siempre ha sido un poco Algo que estaba a la orden del día ¿No? En que la gente Los fans Les gustaba Pues saber quién era tu novia O quién era Tú no sé cuánto O con quién estabas Viéndote o lo que sea O dónde vives Yo qué sé Esto desgraciadamente Cada vez está siendo más grande Y va mayor Otro tema Y el último día que voy a tocar Os voy a dejar en paz Puedes iros a hacer lo que queráis Pero esos Los vídeos estúpidos O sea Chicos, por favor Las vídeo reacciones ¿Cómo podéis disfrutar? Me lo pregunto de verdad Porque yo soy una persona Que estoy en contra de las vídeo reacciones Que las respeto Que la haga cualquier persona Mis amigos hacen vídeo reacciones Pero Jamás O sea Una cosa es reaccionar a tu propio canal O lo que sea Pero Pero Un contenido que no sea tuyo propio O sea Usar otro contenido Para tú ganar visitas ¿Qué? Porque realmente los youtubers A lo mejor no se dan cuenta De que el poner tu cara en una esquina No es lo que quiere ver la gente La gente no quiere ver tu relación La gente quiere ver el vídeo Pero la gente realmente No piensa Y para ver el vídeo Te lo ves tú En plan Buscas caídas graciosas Y te ves tú el vídeo Y no pones ahí a un tío Diez minutos Así No me puedo reírme Vale Me aguanto de reírme Ja, 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 ja Uh Se ha caído Ja Uh Uh Por favor tío Venga hombre No os dais cuenta Que es todo súper exagerado Que la gente lo exagera un montón Que realmente No hace tanta gracia tío Te puedes ir para ti mismo Pero Ja, ja, ja No Y esos challenges Que siempre Apelan a lo sexual Como Te toco una parte del cuerpo Súper secreto Y la miniatura Pones también Hay un tío en plan Tocando Y lo pones todo difuminado Para que solo se vea La parte en la que toca Así la gente Entra en plan Uy Quiero ver a ver si toca algo A ver si sale algo Desnudo No No, es YouTube No va a salir nada desnudo Le cerraría en el vídeo El canal posiblemente Chicos ¿Qué puedo deciros? Volvamos a YouTube Puedo decirlo Lo querría Volvamos a YouTube de 2012 Volvamos a YouTube de 2013 Volvamos a ese YouTube Que las visitas realmente No era algo que Todo el mundo se moviera por ello Sí que es verdad Que había menos YouTubers Había menos sitio Y menos contenido Perdón Que consumir Pero era algo más limpio No sé si me entenderéis ya Yo creo que después del vídeo Más o menos Entendréis un poco Por dónde van los tiros Concienciaros Simplemente eso Concienciaros Ver los vídeos Que realmente merecen la pena Ver No veáis esos Que os entran por los ojos Sino aquellos Que sepáis Que va a tener un buen contenido Y que sepáis Que os va a sacar Una buena sonrisa Para terminar este vídeo Quiero decir Que realmente Respeto Que la gente haga esto Lo respeto Es un contenido Como otro cualquiera Como puedes grabarte A ti tocando el piano O te puedes grabar a ti Jugando a la comba Saltando a la comba Te puedes grabar a ti Haciendo vídeos de reacciones Te puedes grabar a ti Contando de una historia falsa Que la gente se cree Que es verdadera realmente El día que casi muero Pero bueno chicos Cada uno Que haga lo que quiera Mi mente está tranquila Sabiendo que mi contenido Es algo limpio Por así decirlo Así que nada Se os quiero un montón Gracias por ver el vídeo Una vez más Y nos vemos En la próxima Chao Y siento de verdad El desmotivarme No es algo que yo pueda controlar Pero pues A veces Después de Ver cosas Ver como está funcionando Tu canal Respecto a otros Que se lo trabajan Bastante menos Desmotiva Así que nada Nos vemos En la próxima Gracias por ver el vídeo Y chao Gracias por ver el vídeo